Este me hizo mucha gracia. ¡Ah! Me van a ayudar a hacer una cosa. Me van a ayudar a hacer una cosa. Vamos a hacer una especie de intro para mi YouTube, ¿va? Porque mi editor siempre me lo pide. Entonces necesito que todos ustedes les saluden a YouTube, ¿ok? El que no les saluda a YouTube es puto. Yo creo que quedó bien. Yo le voy a pasar eso a mi editor. Y ya que la haga magia, ¿no? Tienen que saludar a YouTube. Pero esperen, todavía... Esperen que tengo que hablar. Ok, a ver. Me da toda la pena hablar. Hablar para YouTube. ¡Qué vergüenza! Ya me shows. Me da vergüenza. Ok. Ahora chicos, de Arnia y los invito a que se pasen por Twitch. Y pueden aparecer en el video. La próxima vez que suba video. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Decía cualquier cosa. ¡Qué vergüenza! Bueno, ya está. No me ayuda. No tendría que haber preparado lo que iba a decir. ¡Chinguen a su madre, wey! Las personas en la montaña rosa, nivel normal. Las personas... Ay, yo siempre salgo súper mal. Siempre intento ver dónde está la cámara para intentar salir bien. Porque luego ponen esas cámaras... ¿Sabes? Justo cuando sales están ahí, ¿no? Y todo el mundo lo puede ver. ¡Qué vergüenza! En la montaña rosa, nivel asiático. Y también con mis ojitos verdes. ¿Qué demonios fue eso? Cuando le hablas a tu ex. Porque todos dicen que ya te olvidó. Les demostraré que sigo siendo el favorito. En un par de días todo estará como antes. Ya verán. Ya van a ver que sigo siendo su favorito. Ya lo van a ver. No me olvidó. Les demostraré que sigo siendo el consentido. No te preocupes. Si nadie te apoya, yo te apoyo contra la pared. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chicos! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué pone aquí! ¡Ay, ay! Quiero arrestarla por alterar la paz... ...en mi pantalón. ¡Chavos! Si ven un baño en sus sueños, no lo usen, ¿no? ¡No lo hagas, Goku! Mientras tanto, en el Tok Tok. Tip número uno. Si te demandaron por alimentos... ¡Oh, my God! Soy policía y el 80% de mi sueldo se va en pensión de alimentos. Estoy pasando a tres madres diferentes. ¿Puedo hacer algo al respecto? ¡Oh, my God! La vasectomía. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pones? Esto es un espectáculo. ¿Qué está pasando aquí? Duerman para que mañana... ¡No anden con el sueño de tenerme! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ve quién es eso! ¡Ve quién es eso! 12 más 1. ¡Ay, no! Pablo Picado. Désimo tercero. Chris Efron. Te lo introduzco en el trasero. ¡No! En otras increíbles noticias noticiosas bien noticiadas... ¡Qué noticias bien noticiasas! Boba. Bobísima. ¿Qué es esa cajote con un pescado? Creo que siempre ha hecho un igual a esto. ¡No! ¡Captan al niño que intervino tras descubrir que unos pobres gatitos fueron abandonados. ¡Ay, ay! ¡Qué chévere! ¡No, no! ¡Qué chévere! ¿Cómo? Mi humilde persona... ...se inclina ante su grandeza. ¡Jair! ¡Qué triste lo que le pasó a la mamá de Kuno, chicos! ¡Emitroste! ¡¿Qué le pasó?! ¡Jair! Tu vacuna Ya dejen a Kuno, por favor Yo creo que el panquique es fan de Kuno Y como es tu novia, pues ¿Dónde estás? En la bañera Manda foto Se pone bueno, chicos, se pone bueno Pero qué demonio Qué miedo Aléjate de mí, satanás Adiós ¿Por qué no eres una niña normal? Ay, de veras Me voy Mientras tanto, en las historias Ay, pero qué estresada ando Mañana tengo que ir a Gucci a comprar zapatos Ponerme extensiones, uñas, pestañas Comprar bikinis e irme de viaje otra vez Sí pasa, ¿eh? Qué estrés No, hombre, está rete difícil su chamba Miren, y ya me cansé No soy jardinero, pero si quieres Te planto unos besotes Ay, 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 ay Bueno, ya estuvo suave A ver, ¿por qué tienen que sacar ese trayecto a que nuestros videos, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es porque estés trompudo o quieres beso? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Agregue a tu novio Y es bien graciosa Ojalá lo hubiera conocido antes que tú ¿Quién es esa zorra? Respondió a tu historia ¿Qué? ¿Y Kodane? Ya basta, me estoy prestando demasiado para la guajada Ya, bésame, uy Tengo tanto amor que voy a explotar ¿Y tu novia? En su casa, ¿por qué? Mmm, así son Qué indecencia, ya no hay temor, adiós Ahí ven Mi cara cuando, mi cara cuando mi novia empieza a ver videos de señales de que te es infiel Cuando yo ni siquiera sé como hice para tener mi primera relación con ella Ay, pues sucedió, güey No porque me vea sexy Soy chico fácil Ay, ay, ay Pa' que sepa ¡Qué rico! ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Bro, que ocho materias reprobadas No te quiten el espíritu navideño Baja Eso es verdad, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Qué rico Es otra rata noticiosa, bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Noticiosa, bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Noticias-a She has really house like I feel like I'm not so excited Little Dora, the Explorer Su novia le pide que se disfrazen de faraones Y él aparece como faraón Love Salem Oh, ese es el indicador Soy guapo, lo sé, las mujeres Do Lee she paying Mi cara cuando, la chica que me gusta me dice a mí no me gustan los de cara bonita ni los que tienen cuerpazo me gustan así como tú mientras tanto en las canciones de bad body si hay alcohol hay sexo qué bonitos ojos tiene compadre bonito me gustan tus memes la traigo muerta o enserio hace reír a mi novio mejor ya me voy a morir muertes más trágicas en la historia número 2 jacobo quieres saber dónde está jacobo ahora es un delicioso filete de pollo apanado relleno con champiñones y queso o espinaca y queso disfruta los jacobos los jacobos están en cocorico que mamón yo después de haberle dado al modo que me dijo que es todo esto son pendejadas chico se cancela el baby shower no era yo el papá que era yo basta estoy molesto uno ya no puede circular tranquilo por la vía miren con lo que me encuentro solo los cachudos me pasan maldito siempre va un paso adelante de mí yo no publico mis logros como otros porque no tengo ju weil van yeah porque buenos estarán nuestros apellidos juntos poder , Small earn que es eso hubo a mí no me desees buenas noches damelas hay 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 игр중 gusta en México apúnite ay qué rico banda pasó lo que te diga me mandaron a hacer un tiktok de tarjetas mentiras una morra le da like de casualidad a mi publicación yo huele a sexo basta ya la dejé grabar cada vez me está perturbando un poco más los finales en el segundo ver